Tras un periodo epidemiológico complejo por la COVID-19 en Niquero, en estos momentos existe una situación favorable respecto a la incidencia de la pandemia en este territorio sureño de Granma. Más de 2.000 pacientes son convalescientes de la enfermedad y el sistema de salud niquereño pone a su disposición una consulta post-COVID con la atención de un equipo multidisciplinario para evaluar y tratar las afecciones que pueden aparecer después del padecimiento. Esta consulta inicia en las áreas de salud. Cada equipo básico de salud tiene el deber de darle el registro y seguimiento de todos los pacientes que fueron positivos. Con el grupo básico de trabajo, sus profesores de GBT, cuando va el clínico, el obstetra y el pediatra y el psicólogo, ellos deben realizarle a todos sus pacientes en el área la consulta post-COVID en el consultorio. De ahí entonces los especialistas que lo evalúan en el área, que son los que tienen los equipos básicos ya los mencionados, si tiene necesidad de una evaluación que no tenga este especialista que vaya al consultorio, entonces se remite a la consulta municipal. Un equipo de especialistas se encarga de valorar cada criterio clínico o de consecuencias psicológicas para ofrecer los tratamientos correspondientes y lograr la recuperación integral de las personas convalescientes del virus SARS-CoV-2. Está integrada por un clínico, por la parte de una psiquiatra, por la parte salud mental, un psicólogo, el pediatra y la rehabilitadora. Esta consulta funciona todos los lunes y todos los jueves en el horario de la mañana en la sala de rehabilitación. Además, es una consulta que se hace por turno. Deben de sacar el turno en el policlínico para poder asistir allí a la consulta. En varias esferas de la salud física y emocional va dejando secuelas la COVID-19, pero la atención integral y multidisciplinaria en Niquero permite la intervención oportuna para prevenir males mayores. Las fundamentales han sido los trastornos psicológicos. Ha sido uno de los principales trastornos, de una de las principales complicaciones que ha dejado esta enfermedad. Y en un segundo lugar, las respiratorias, las bronquitis, las bronconeumonías post-COVID. La consulta post-COVID-19 es una valiosa estrategia del Ministerio de Salud Pública en cada territorio, pues la pandemia deja complicaciones que es vital tratar a tiempo. Una garantía para los pacientes recuperados en el afán humanista de seguir salvando vidas. Inés Castro Machado, en directo.